Así volverá a barrer como Dios manda Soy la visión de su vida Buenas que brilla, bienvenidos un día más al corralín de invocador ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿No ha escuchado Rito? Sí, no sé si me habrán escuchado a mí Mi Twitter tuvo una pila de retweet La gente en Reddit se le ha tirado cuello a Riot Pero increíblemente por lo de la R de Azir Y al parecer no era un nerf oculto Que también me lo puedo creer porque estamos hablando del rey de Bugima Pero bueno, ahora hablaremos porque hay una cosa que yo no comprendo No lo sé, pero bueno, ahora me decís vuestra opinión Pero al parecer era un bug Era un bug de la R de Azir Con unos cuantos campeones más que al parecer también estaban dando bugs Y diréis, Pezu, ¿cómo lo sabes? Pues bueno, os lo enseño por aquí Mark Jeter, este hombre es el que pone todos los parches de League of Legends Lo sigo por Twitter para estar siempre atento A ver si le hacen algo a Azir, si no, etcétera, etcétera Entonces aquí no entiendo nada de inglés Me puedo hacer una idea de lo que dicen Pero bueno, os lo traduzco Tuvimos correcciones para los errores de Pike Serpent Fang Que se lanzaron hoy Y tendremos una revisión de Azir de la R mañana Serpent Fang es... No sé lo que es No sé qué serpiente, es un objeto Me imagino, mítico Entonces, la R de Azir ¿Vale? Era un bug Era un bug Me alegro Azir volverá a barrer como Dios manda Bien Bien, Riot Bien Habéis sido rápidos Bien Habéis sido rápidos Por una vez tengo que daros Bien Para mañana, día 5 de marzo Si no me equivoco, han dicho que lo iban a corregir ¿Vale? Para mañana, supuestamente, 5 de marzo Azir vuelve a estar como estaba ¿Vale? Así que Sin ningún problema Ya Riot ha puesto mano en el asunto Me parece correcto ¿Vale? Aquí dice también los bugs ¿Vale? Que os lo voy a poner ya Para que leáis ¿Cuáles fueron estos? Error de Pike Pasivo sin contar enemigo inalcanzable Serpientes Que es Seraphine ¿Vale? Solamente que esto dice serpientes Ah no No, perdón Que no es Seraphine Se me ha metido a mí en la cabeza Que es Seraphine Pezu Que es el objeto La trituración de escudo Solo se le aplica a los ataques automáticos Deberían ser hechizos y auto Me parece correcto Porque ese objeto yo no lo cojo Así que, ok Y luego Azir el retroceso de la R No funciona Bien, Río Te has dado cuenta Te has dado cuenta, campeón Después de etiquetarte ayer en 4 plays En el Twitter Que no sé cuántos retuits Ha alcanzado Pero una barbaridad Ya, era hora, campeón Era hora, campeón De que hicierais algo en condiciones Pero bueno Y ahora aquí viene Una pregunta que os quiero lanzar Os quiero lanzar yo A ver qué me respondéis Porque tengo curiosidad Tengo curiosidad Llamadlo a X, cabrilla Llamadlo a X Pero antes Recordad que podéis suscribiros Completamente gratis A mi canal Que vamos Road to 30.000 30.000 suscriptores ya Y cuando yo empecé a subir vídeos Me creía que no me iban a ver Ni 100 personas Y fíjate por dónde vamos ya Así que nada Soy muy grande, cabrilla Ya sabéis que os quiero un montón Ojalá algún día Conoceros a todos y a todas Ahora viene mi pregunta A ver ¿Cómo rompes La R de un campeón Sin tocarla? O sea A ver A mí lo único que se me ocurre Es que si tú Has bugueado O la R de Azir Se ha bugueado Si tú no tocas A Azir en un parche Azir sigue igual ¿No? O sea Eso significa Que Riot ha estado Toqueteando Podríamos decir O trasteando O cambiando Algunos parámetros De la R de Azir ¿Puede ser? No lo sé No lo sé Decídmelo en los comentarios Si vosotros creéis Que Riot está mirando A Azir con lupa Está mirando Las habilidades Está mirando Rangos Está mirando algo No lo sé No lo sé A lo mejor Para peor Y quieren nerfear algo más A lo mejor Quieren dejar a Azir Con un 28% de winrate Y que lo juegue Mi primo de 3 años Cuando empiece a jugar al juego Y no lo juegue más después Porque aprenda mi primo Con 3 años Que ese campeón No se puede jugar En el League of Legends No lo sé Pero algo Algo han tocado Porque a mí No me jodáis Hablando mal No me jodáis De que toquen A un campeón Y le salga un bug ¿Vale? Me lo puedo Me lo puedo asegurar Me lo puedo imaginar Porque si tocas algo Pues te lo puedes cargar ¿Vale? Hasta ahí llego Pero Que no toques un campeón Y que Por amor al arte Se bugue Si yo tengo un móvil Y no toco el móvil Que por cierto Tengo una carcasa de Azir Si yo tengo un móvil Y no toco ese móvil El móvil Se queda en su sitio Ahora Si yo el móvil Lo toco Y sin cares Lo muevo un poquito A lo mejor El móvil Se mueve un poquito O a lo mejor Lo toco un poquito Y se cae ¿Vale? Pues esto es lo mismo Algo han tenido que tocar De Azir Para que esa R Se bugue Se tenga Se fallo Algo Algo Y me huele muy feo Y me huele muy feo Muy feo Me huele muy feo Me huele muy feo Que Riot Te esté Mirando a Azir Con lupa Me huele muy feo Y ahora viene La pregunta del millón También Que me lo hacéis mucho ¿Y si revolquearan a Azir? Pues Os voy a ser sincero Y sincera Os voy a ser Sincero De todo corazón De todo corazón Tal y como está el juego Y tal y como está el campeón Y por lo que está pasando Fijaros lo que voy a decir Prefiero que hagan Lo que le hicieron a morde Un rework Entero Visual no Visual no lo hace falta Porque el campeón Es maravilloso Pero de habilidades Es que ya llega un momento Que me da igual Me da igual Que se las cambien Me da igual Pero que podamos jugarlo Mientras que no me toquen a Azir Las habilidades me dan igual A ver No me dan igual Pero prefiero jugar a Azir Que se pueda jugar A No jugar un Azir Que no se pueda jugar Porque me parece penoso Penoso Pero bueno Voy a leer todos los comentarios De este vídeo Como habéis hecho En los anteriores vídeos Que estáis comentando Una barbaridad Y me encanta que comentéis Porque me encanta ver A mi comunidad activa A mi comunidad Pelear Por un campeón Que de verdad Todos los que me siguen Es porque amamos a Azir O porque les gusta ver Como juego y todo el rollo Pero el 80% El 60% de mi canal Es porque aman a Azir Y me encanta ver Como la gente Que nunca escribe Y la gente Que nunca Da señales de vida Salen a defender a su campeón En el momento Que hay que defenderlo Y eso me llena De orgullo Y satisfacción Por la gente Que me sigue Tanto en Youtube Como en redes sociales Como en el grupo De Facebook Y en todos los lados Del mundo Así que tengo que deciros Que muchas gracias Que una vez más Habéis sacado los dientes Por vuestro campeón Ya no por mí Porque yo simple Yo soy uno más De vosotros Que tiene la suerte De poder subir vídeos A Youtube Y que la gente Que le sigue Que la gente Que me sigue Podamos ser una piña Y no es lo mismo Una piedra Que un pedrolo ¿Vale? Y nosotros Estamos siendo Un pedrolo Y si a nosotros Nos toca a Azir Y vemos que Ese toque a Azir Está haciéndolo Bicarbonato Como es la situación De hoy en día Que lo están Destrozando vivo Tenemos que ser Todos una piña Tenemos que ser Todos Ese pedrolo Y luchar por lo que queremos Que al fin y al cabo Es Azir Y disfrutar De League of Legends Gente Que entre todos Esto tiene que hacer Que dure Muchos más años Que el juego Lleva ya 9 No, 9 no El juego lleva 11 años ya Y vamos a intentar Hacer que este juego Dure otro 11 ¿Vale? Que el Pezu ya sea papá Y tenga que enseñar A Pezu Junior A jugar Y a seguir con su Eh... Legado De Youtuber Y de Streamer Así que nada De nuevo Muchísimas gracias Este abrazo Va para todos vosotros Y vosotras Que si os quiero un huevo Ojalá Conocer algún día Como siempre digo Y charlar un ratito Porque se os quiere un montón Muchísimas gracias Cabrillas Por el ver el vídeo Recordad Suscribiros Si no lo estáis Si estáis suscritos Recordad Que podéis pasar el canal A gente que no lo esté Para que esto vaya creciendo Poco a poco Un saludito Y nos vemos En el siguiente vídeo Se os quiere Surima Ahora sirve a Surima Gracias por ver el video.